¡Ya estamos en Educación Artística! ¡En Primer Grado! Educación Artística, Primer Grado, Guía Número 2, Nuestra situación actual, situación de aprendizaje, mi escuela, reencuentro con mi maestra, mis compañeras y compañeros, actividades de inicio, se solicita a los padres de familia o a la persona encargada que elija un sitio limpio, ventilado e iluminado para que el niño o la niña lo identifique como su lugar de aprendizaje, puede ser un lugar en el patio o en el jardín, Utilizando manos o con los brazos, vamos a hacer un saludo. ¡Bienvenidos a la clase de Educación Artística! Niños y niñas, pongan mucha atención al siguiente cuento de la psicóloga mexicana, Guadalupe del Canto, el escudo protector contra el rey virus. Había una vez un rey muy apestoso llamado Virus, que vivía escondido en cualquier parte del mundo. Este rey tenía muchas ganas de agrandar su reino. Entonces, subía a un avión y, al bajar en cada ciudad, comenzó a contagiar a la gente de todo el planeta. Así, cuando llegaba el rey Virus, muchas personas comenzaban a enfermarse de gripe. Por suerte, estaban los doctores y las doctoras, que cuidaban con dedicación a los enfermos. Cuando alguien se enfermaba, se le pedía que se quedara en casa, rodeado de amor y con toda su familia, hasta que se sintiera mejor. Es la forma de no contagiar. Un día, para vencer al rey Virus, decidieron cerrar las guarderías, jardines y escuelas. Los niños se pusieron muy tristes, porque querían ver a sus amigos jugar y aprender. Entonces, una idea súper poderosa surgió para ayudar a los doctores. El escudo protector. Con este escudo, los niños y las niñas podrían seguir jugando juntos sin contagiarse de gripe. El escudo protector se activa con cuatro simples pasos. Número uno, dedos abrazados un rato con agua y jabón. Número dos, manos con alcohol en gel para dar aplausos. Clap, clap, clap. Número tres, saludos de lejos. Y número cuatro, y si hay tos, que sea en el codo. Uno, dos, tres, cuatro. Escudo protector activado. Fue así como los niños lograron alejar al rey Virus del jardín y pudieron seguir divirtiéndose juntos. ¿Quieres activar tu escudo protector? Ya puedes empezar a practicar en casa. Contesta las siguientes preguntas. ¿De quién se habla en el cuento? ¿Por qué los niños dejaron de ir a la escuela? ¿Cuál es la idea súper poderosa para ayudar a los doctores y las doctoras? ¿Cuáles son los cuatro pasos para activar el escudo protector? ¿Hay otros pasos que podemos agregar para activar el escudo protector? A continuación, vamos a hacer nuestro propio escudo protector, ya sea con cartulina, cartón u otro material disponible. El escudo protector tiene que ser pequeño, a manera que se lo puedan colgar al cuello con lana o en la muñeca de la mano. Cuando tengas terminado tu escudo protector, muéstralo, ya sea que estés en la escuela o en tu casa. Amiguitas y amiguitos, atentos a los próximos videos de educación artística. ¡Hasta pronto!